Bienvenidos a todos, Pista Los Patitos, estamos para cantar y para bailar, el que lo sabe me ayuda canta conmigo, porque esto dice Duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor, pero lo que más me duele es vivir sin tu amor y van a estar a buscar ¡Viva forma! Nunca había perdido en el amor Siempre de alguna forma me salía con la mía Hoy soy perdedor Estoy llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rodado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor Estoy llorando y ese milagro es tuyo Duele mucho, duele tanto, duele ser enferero Pero lo que más me duele es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la elección Y cuando escuches esta canción Pensarás en mí Todavía Vas a recordar Esos momentos Donde yo Te amé Todo el secreto Me vas a extrañar De noche no vas a dormir Me vas a nombrar Desde donde estés A donde tú vayas Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Por todo el amor que te di Si en cada rincón Hay algo de mí Me vas a extrañar Aquí vas a ir Con chale, guachana Vamos, vamos Buenísimo, buenísimo Guachana, Gentes, Fernández Amigos, Gustavo, Bás y Glicenco Con cariño por los hombres Vamos, Buenos Aires, vieja en Perna La gente de Pintina Tontra, grande sede Campo Gallo, buenas noches Y lo baila, lo baila, Santiago del Maíz esta noche ¡Epa, epa, epa! Santiago Cisnello, para vos hermano, para vos con mucho cariño Mi amigo el nieto, saludos a la gente de Boquerón ¡Ahí está! ¡Eso, eso! ¡Buenas noches, muchachos! Un año más, un año más, un año más Estamos aquí llegando para estar con tanta gente, tantos amigos, santiagueños Hermanos que se llegan del Chaco, Tucumán, Salta, Jujuy, Buenos Aires, queridos, ¿cómo están? ¡Qué placer verlos a todos! Gracias Milton Gutiérrez, 365 días han pasado Para volver a reencontrarnos en este hermoso lugar, aquí en pista Los Patitos Nos convoca nuevamente en esta noche maravillosa, espectacular A todos, la verdad, es un placer enorme verlos, y verlos bailar, verlos disfrutar A los que siguen cegando ¡Aquí está la fuerza, aquí está el estilo! ¡Sigue poniéndole todo al cor en la primer gran noche guachana! ¡Sigue el show con la fiesta! ¡Esto es Pablo Pogonza! ¡Arriendo, Santa Banda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo anda la gente de las Parabas? ¿Cómo anda la gente de Santa Lula? ¡Ay, doy, ay, doy, doy noche! ¡Esto es Pablo Pogonza! ¡Esto es Pablo Pogonza! ¡Ay, doy, ay, doy, doy, doy! ¡Oh, virgencita de guachana! ¡Voy saliendo a tu encuentro! ¡Por ese camino, por un viento quiero contar y quiero tocar! ¡Aquí me ofenda dejar que son mi notas en vida! ¡Para vos, por un viento querida! ¡Hoy vendada la emoción! ¡Estar en Tierra Santa! ¡Adiós, virgencita de guachana! ¡A tu encuentro de debesar! ¡Se nunca ha hecho! ¡Esta es la nueva! ¡Acorrión, acorrión, mis hombres! ¡Hola! ¡Mi señor, mi gente de Bocón! ¡La vicena de Esperanza! ¡Alecán, rámenes, rámenes, rámenes! ¡Venga, la gente gatita! ¡Oh, fuerte! ¡Venga, venga, venga! ¡Aboquea la gente de Gato Marajo! ¡Venga, señora Zania! ¡Arriba, arriba! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! Arriba el corazón Se llama Teferador Dice el Ricardo Santoro Para ver a Santa María Buenos Aires Te perdí Con mi fuerza en el universo Escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban Al ladito de la cama Te soñé Escribí en un par de versos Escribí en un par de versos Si en mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Vuelvo el amor Convertir de ti Los huevos Los huevos Cervezas arriba Para los cerveceros Así es Gracias chicos Gracias por ese aguante Hay que continuar Salta Betán Más más aquí La Jita González Galpón No sé José No sé José Bueno vamos a mandar un saludo Para toda la parte Los muchachos queridos Sarabia Sarabia Aguante Sarabia Salta querido Cerquita los pagos Mi amigo José Vamos a continuar Vamos a seguir Vamos a seguir Pampa Pozo Seguimos En Galpón Bueno Cerquita ahí Andalos Vamos a continuar Vamos a seguir Tenemos pedidos especiales También para la gente Fernández Enseguida vamos a complacer Pablo ahí Saludos Vamos Ahí va Vamos a agarrar Nuevo saludo La Fior esta noche Porque sé que esa Esa es la noche Con un ratito Aguante Campo Teo Para mi amigo Cristian Y tú Vamos Cata Para vos hermanos Aguante Diego Y todo Lo dice Como la extraño Es que me encuentro perdida Es que yo la amaba Tanta Solo recuerdo Y ya Solo en mi casa Solo yo no valgo nada Pero sé que me querías Y volverás algún día Estoy seguro Y ya a mi lado Volverás Estoy seguro De eso Y cuando ella regrese Todo el dolor Pasará Estoy tranquilo Y ya a mi lado Volverás Y estoy seguro Por eso El que me quedó Pasión Esperando su regreso Es difícil Es difícil así Sin tocarte a ti Y encontrar otro amor No consigo No consigo Es difícil así Tú tan lejos de mí Mi amor Es igual Es conmigo